Vamos a dar paso, si os parece bien, a la siguiente intervención, en este caso a cargo de José Antonio López Mira, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Alicante, técnico arqueólogo de la Generalitat Valenciana y profesor tutor en la UNED de prehistoria y arte prehistórico en la UNED, en este caso en Alicante. Ha coordinado numerosos módulos relacionados con el patrimonio histórico y etnológico, evidentemente tiene otros añadidos a su currículum como el máster en gestión de patrimonio de la Universidad de Alicante y actualmente ejerce de jefes de servicio territorial de cultura en Alicante. Su actividad profesional está vinculada a la gestión, por tanto, del patrimonio cultural desde las diferentes administraciones públicas, tanto la local como la autonómica. Y sus principales líneas de trabajo pues están radicadas sobre la propia gestión, la investigación, conservación y protección de bienes culturales. Fundamentalmente el arte rupestre, sobre el que tiene diversos artículos de un calado profundo y ha coordinado algunas reuniones y congresos sobre este tema. Él va a ser, desde su posición de secretaría actual que ejerce en Arampi, el que nos introduzca en toda la problemática que actualmente tiene planteado este ámbito declarado patrimonio mundial, como bien decía María anteriormente. Josán, cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias. Quiero dar las gracias tanto al Instituto, al Instituto de Patrimonio Cultural de España por el hecho de haberse lanzado a organizar este primer encuentro total y absolutamente necesario. En particular también a Juanjo y a Julián por haber pensado en mí para explicar la gestión de la Arampi. Y luego también quiero agradecer a la intervención de María, de María porque ya ha puesto en evidencia, ya ha puesto sobre el papel, en este caso de vía telemática, la problemática que eso genera. Claro, hasta el momento todos los ponentes magníficos que han intervenido en este encuentro se han basado o han contado las maravillosas, los maravillosos descubrimientos, los niveles en proyectos de investigación, los adelantos técnicos en documentación, en investigación, etcétera, del arte rupestre. Y a mí me toca hablar de otra cosa o de otra tarea. Creo que como mínimo igual de importante, como es la gestión, la gestión de este magnífico recurso cultural que es el arte rupestre. Y si ya es difícil hablar de gestión, ya hablar de la gestión de la Arampi, donde como bien ha dicho María, estamos hablando de un volumen de seis comunidades autónomas que si ya es difícil de ponerse de acuerdo en las diferentes administraciones locales, con las diferentes administraciones provinciales, con las diferentes administraciones autonómicas, pues no os quiero ni contar. Sin más, como tengo el tiempo tasado, voy a entrar un poco con unas primeras diapositivas para hablar y para... José, perdona, creo que no le has dado a la pantalla completa, a la presentación, perdona, al formato de presentación. No, yo la estoy viendo completa. ¿No la veis vosotros? No, vamos viendo también la diapositiva siguiente. Ah, y entonces, ¿cómo le pongo? Eso ya sí que no sé. Bueno, pero yo creo que se ven bien, ¿no? La principal se ve más grande, bueno, yo creo que no hay problema. Bueno, puedo... Puedo ser... Más... A ver, en diapositivas abajo. En diapositivas... Estadrán todas, a ver si te da la opción de presentación, no. No. Pues no lo sé. Volvamos donde estabas, claro. Lo siento si se ve la siguiente, perdonadme. Porque no puedo hacer esta más grande, ¿no? No. Aquí me da la opción de intercambiar, pero no sé eso qué significa. Bueno, pues... A ver. Hacemos spoiler continuamente de lo que voy a decir después. Vale, vale. Bien, pues nada, simplemente el tema es cuando empieza la candidatura. María ya os ha comentado que tratar de montar un expediente de una candidatura no es nada sencillo. Y en este caso la de la Arampi duró cuatro años, desde el año 94 hasta el 98. Ahí tenéis un poco la evolución de cuándo, cómo y dónde fueron los grandes hitos. Hasta que definitivamente en diciembre del año 1998 se consigue esta candidatura y es una realidad. Una candidatura que también, como se ha dicho antes, en el año 98 estaba constituida por 757 conjuntos de arte rupestre. En el que participan seis comunidades autónomas. Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia. Y donde la distribución o la proporción de abrigos o de enclaves que la integran es un poco desigual. Ahí estáis viendo la mayor representada de la Comunidad Valenciana con más de 300 abrigos. Y luego el resto en diferentes proporciones. Partiendo del conocimiento del estado de la investigación y de los descubrimientos existentes a fecha del año 1997. Que luego ya en el año 98 es una realidad. ¿Cuáles son los objetivos o los argumentos para la inclusión? Pues la fragilidad y la vulnerabilidad. El valor documental. El valor de los paisajes. No podemos separar, evidentemente, no se puede separar el sitio en el que se encuentra el arte rupestre del entorno. Y, por supuesto, el tema del contexto social y de la implicación de la sociedad que tiene y que vive junto al arte rupestre. Pero, cuidado, ahí María también nos ha marcado un elemento que luego hablaremos. Ella ha dicho que había ayuntamientos, había sociedades actuales que no eran conscientes de que tenían ese arte en su término municipal. Por lo tanto, en algo hemos fallado y en algo intentamos solventar. Este objetivo de la candidatura era el arte levantino y los estilos con los que comparte cavidades y territorio. Eso del valor universal, excepcional, el BUE, era este. Y, por lo tanto, ahí es donde se incorpora también el arte paralelítico, el esquemático, el arte levantino y el arte esquemático. Cuidado, porque a la hora de plantear, ahora desde el 2018 que la Comunidad Valenciana asume la Secretaría de la Arampi, uno de los planteamientos era esa modificación de la lista o esa ampliación de la lista. Y es cuando nos cuenta el Ministerio, como ya nos ha lanzado María, cuál es la problemática de intentar modificar, actualizar, quitar. Porque también hay abrigos o hay enclaves que están en esa lista que con las nuevas metodologías se ha documentado que no hay arte rupestre. Y, en cambio, hay otros abrigos. Sin más, en el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, podría hablar de Parpalló, que no está en la lista de patrimonio porque el grabado o el arte parietal de Parpalló se descubre en el año 2001 y, por lo tanto, no lo podemos incorporar. Pero, desde ese punto de vista, también hay que crear un órgano de gestión. Y ese órgano de gestión es, en el propio año 98, se crea el Consejo de la Arampi. Ese Consejo de la Arampi se crea, ¿por qué? Porque, evidentemente, hay que definir modelos de gestión, porque hay que preocuparse por fomentar... ¿Me oís bien? Porque yo oigo a alguien... Se oye bien, pero alguien tiene el micrófono abierto. ¿Alguien tiene el micrófono? Por eso. Pues, mira, Rafa Martínez Valle lo tiene abierto. Vale, vale. Entonces, hay que... ¿Continúo, no? Sí, sí, sí. A ver si se da cuenta de lo pagaste. Vale. Porque hay que fomentar ese acceso al público de los conjuntos de arte de la cuesta y, por lo tanto, tenemos que trabajar en su difusión y en la cuesta en valor. Porque, evidentemente, si tenemos que presentar este arte a la sociedad, tenemos que difundirlo, tenemos que formar y tenemos que educar, porque ya no tenía sentido seguir documentando, como hemos visto a lo largo de esta mañana, el arte, como lo hacíamos hasta ahora, y aplicando las nuevas tecnologías, esa posibilidad de acercar el arte a la sociedad iba a ser mucho mayor. Por lo tanto, hay que incorporar las mejores técnicas. Y, evidentemente, también se ha visto a lo largo de esta mañana desarrollar proyectos de conservación preventiva. Pues, todo esto se debería recoger en un plan de gestión, en un plan de gestión de la RAMPI, a que están obligadas todas las candidaturas. ¿Cuándo? Pero tengo puesto. ¿Todas las candidaturas? ¿Qué se te ha dicho? Todas las candidaturas, o sea, todas las inscritas en la lista de patrimonio mundial y los objetivos de cualquier plan de gestión son estos cuatro, como de cualquier otra actividad o de otra gestión administrativa sobre patrimonio. Identificar, tenemos que tener los inventarios actualizados, hacer los estudios y hacer los catálogos o los precatálogos, proteger, proteger desde el punto de vista administrativo, a nivel de, evidentemente, son todo bien de interés cultural, pero tenemos que establecer entornos de protección, tenemos que redactar los planes especiales para permitir usos, qué usos están permitidos y qué no. Tenemos que tutelar, en ese aspecto tenemos que autorizar qué se autoriza, qué no se autoriza, qué es lo que se puede hacer y qué no. Y luego, a partir de ahí, con todo esto, evidentemente nos podemos olvidar de la cuarta pata, que es poner en valor y difundir. A todos los niveles, tanto de conservar, de restaurar, de rehabilitar, el acceso, las visitas, publicidad, con todo esto conseguiríamos una gestión correcta. Y ahora la pregunta es, ¿hemos conseguido redactar ese plan de gestión de la Rampi desde el año 98? Pues, desgraciadamente, a fecha de 2020 todavía no. ¿Hemos avanzado en algo? A fecha de 2020, sí. Y ese algo es, y aquí os lo pongo, es que en el año 2018, la comunidad valenciana asume la secretaría, convoca una reunión del Carampi en mayo de 2018, y ahí ya establecemos un compromiso formal por parte de todas las comunidades autónomas a ponernos a redactar, primero, el plan de gestión individual de cada comunidad autónoma, para a partir de ahí tener unos miembros y tratar de generar ese plan de gestión del Rampi. El de la comunidad valenciana ya es una realidad, es una realidad que se presentó el diciembre de 2019, y lo tenéis aquí, ahí abajo tenéis también el enlace web donde lo podéis descargar en formato PDF, está en la página del Observatorio Valencia de la Cultura, y es un trabajo que se encargó al equipo dirigido por Mauro Hernández, vamos, uno de los padres de esta candidatura, y con todo su equipo de la Universidad de Alicante, tanto con Virginia Marciela, con Chimo Martorey y con un servidor, y es una realidad que es el que vamos a intentar explicar los grandes, la gran estructura, a partir de la cual pensamos que debería formarse o constituirse ese plan de gestión del Rampi. Pensamos, no, tiene que ser, porque en la última reunión del Rampi, que fue en ese mismo donde se presentó este plan, en diciembre de 2019, ya establecimos un calendario en que en el resto de las comunidades autónomas tenían que aportar ya el plan de acción territorial para marzo de 2020, ya sabéis lo que ha pasado en este país a partir de marzo, que esa reunión del Rampi se ha pospuesto, pero ya está convocada para el próximo martes, día 17 de noviembre, telemáticamente, para que ya las diferentes comunidades autónomas presenten los avances realizados en este aspecto. Dicho esto, tenemos aquí esa estructura, lo primero que tenemos que hacer cada uno, y lo que ha hecho la comunidad valenciana, evidentemente, es la caracterización de ese arte rupestre, y por lo tanto, ese arte rupestre tenemos que saber lo que tenemos y actualizar nuestros inventarios. Rafa Martínez, ya os lo he explicado esta mañana, la distribución desigual que tenemos en todo nuestro territorio, desde la comunidad valenciana, pero aquí, por ejemplo, yo os aporto los datos o la evolución en el conocimiento de esa investigación o de ese inventario. También Valentín Villaverde os ha comentado esta mañana, por ejemplo, que a nivel de conjuntos paleolíticos del año 98 teníamos dos, y en el año 2018 tenemos 15. Entonces, esa proporción de incremento lo estáis viendo aquí, en el año 98 teníamos 302 conjuntos, que son los que forman parte de la lista de patrimonio mundial, y algunos de ellos deben estar fuera de la lista de patrimonio mundial porque no tienen arte, porque no tienen arte, y en el 2018 tenemos 668 conjuntos. En el año 1998 teníamos 57 municipios, y en el año 2018 tenemos 132 municipios con arte. Evidentemente, esto ya es un gran avance porque sabemos del volumen de lo que estamos tratando, pero al mismo tiempo es un gran inconveniente por todo el volumen de lo que estamos tratando desde el punto de vista de gestión administrativa. Este arte, evidentemente, está formado por magníficos ejemplos de arte paleolítico, tenemos nuestro arte macroesquemático tan singular, tan característico y tan propio de estas tierras, tenemos el arte levantino que es el nexo de unión de todo el territorio arampi, y también, evidentemente, tendremos unos magníficos ejemplos de arte esquemático, pero cuidado, a la hora de hacer este inventario y de esta actualización, no nos hemos querido olvidar de otros artes, de otros artes, manifestaciones rupestres que tenemos también en todo nuestro territorio y, por lo tanto, ya los hemos puesto sobre el papel, los hemos incluido en nuestros inventarios de forma que, a la hora de protegerlos desde el punto de vista de gestión del catálogo de bienes de espacios protegidos o del catálogo de protecciones de la LUTUB, etcétera, automáticamente los municipios sepan que esto también son manifestaciones rupestres y, por lo tanto, también es arte. En este caso, los hemos catalogado como artes históricos y los tenemos aquí. Hablando un poco, retomando un poco la pregunta de Manuel Bea sobre una nueva candidatura o incluso el planteamiento que ha hecho antes de María, una de las opciones posibles de ampliar esa candidatura sería si modificáramos o ampliáramos ese VUE, ese valor universal institucional donde quizás, a lo mejor, podría plantearse el tema del arte histórico, pero es algo que el Consejo del Arampi tenemos que discutir y que analizar. Dentro de ese plan de gestión, evidentemente, no nos podemos olvidar de la evolución, de la historia, de los descubrimientos y también de la gestión. ¿Por qué? Porque en nuestro caso llevamos más de un siglo de descubrimientos. Actualmente, estamos en el año 2020, el centenario del descubrimiento de la Coba de la Araña, pero, evidentemente, muchos menos de gestión. Esa gestión empieza con la declaración del patrimonio mundial del año 98 y hemos hecho bastantes cosas, pero todavía nos quedan muchas por hacer. ¿Cuál es dentro de ese plan de gestión? Nosotros, evidentemente, hemos hecho el gran apartado que es el de diagnóstico y protocolos generales. Por una parte, está claro que el primer punto es el inventario con una gestión de actualización del mismo que se ha ido realizando durante tres años, uno por cada provincia, para poder actualizar prospectando, prospectando, o sea, repasando, recogiendo toda la información que teníamos, georreferenciándola con elementos importantes, con todas las nuevas metodologías y elaborando una ficha propia que reúna todas las características que debería tener. Evidentemente, en ese plan de gestión ya planteamos que ya tiene que tener una revisión periódica entre cinco o diez años, unos programas de actuación a corto y a medio plazo, tanto estableciendo los enclaves singulares, los sistemas de protección, cuáles son los factores de riesgo, el impacto de la apertura al público, las actuaciones de conservación directa y una actualización continua. No nos podemos olvidar que el plan de gestión no se hace y punto, sino que el plan de gestión es un ente vivo que tiene su propia vida y que tiene su propia dinámica que, por lo tanto, tenemos que seguir completando y actualizándolo de forma ininterrumpida. No nos vale arrancar y luego parar, porque entonces no hemos hecho absolutamente nada. En las imágenes siguientes estáis viendo las diferentes partes de la ficha que hemos elaborado para cada uno de los yacimientos, donde incorporamos todo, pero incluso también, aparte de elementos descriptivos puros y duros, como los tipos de protección legal, los factores de riesgo naturales, las patologías naturales observadas, o incluso los factores de riesgo antrópico, las patologías antrópicas observadas, las acciones propuestas, el ámbito de protección, porque incluso los usos permitidos o no permitidos dentro de esa catalogación que podíamos hacerlo, o incluso los tipos de actuación que se le podía realizar desde el punto de vista arqueológico. Evidentemente, dentro de ese diagnóstico hay un segundo apartado dedicado a la conservación directa y preventiva. De la conservación directa voy a hablar muy poco porque todos los ponentes que me han predecido, que han actuado antes que yo, evidentemente, son los mejores especialistas que hay para hablar de ese tema, desde fotogrametría, pasando por análisis de pigmentos, etcétera, etcétera, no voy a entrar, pero sí que me voy a detener un poco en algo que también ha enunciado Rafa Martínez, como es el tema de la conservación preventiva. Entonces, nosotros en este plan de gestión hemos planteado cuatro tipos de cerramiento, el perimetral, el semiperimetral, el de boca y el de boca parcial, ahí tenéis cada una de las definiciones, para poder intentar aplicar en función de la ubicación del enclave al abrigo en cuestión. Evidentemente, primero tenemos que tener el estudio previo o anterior para saber cuáles son susceptibles de ser cerrados o de ser vallados y cuáles no, porque no todos son necesarios ni todos serían susceptibles de tener ese tipo de cerramiento. También, dentro de esa protección legal y física, tenemos que hablar de protocolos de actuación a nivel de mantenimiento, de instalación o de sustitución. Aquí se trata todo lo que se debe hacer cuando alguien quiere hacer un proyecto de cierre, por qué se prioriza el perimetral o el semiperimetral, tiene que tener un estudio de seguridad y salud y de gestión de residuos, tiene que tener autorización de medio ambiente, cuáles son los materiales a utilizar, el procedimiento de limpieza del entorno previa y posterior al cerramiento, las medidas obligatorias para preservar las manifestaciones, cómo hacer la sustitución, qué pasar con las constituciones tecnológicas, las tenemos que integrar, evidentemente, todo ello supervisado por técnico arqueólogo, con una revisión por parte de los promotores, la obligatoriedad de las visitas periódicas por parte del promotor, porque no solamente hay que hacer el cerramiento, sino que hay que mantenerlo, cuál es la cartelería mínima a colocar y lo que debe colocarse y quién custodia las llaves. En este caso, de ese cerramiento, evidentemente, el ayuntamiento o la institución que lo gestiona en primer lugar, pero también las direcciones territoriales, es decir, a nivel provincial y también la dirección general. Dentro de esta protección legal y física, también dedicamos un apartado específico en el acondicionamiento de accesos. Una vez que hemos hecho el cerramiento, no podemos hacer un cerramiento si no podemos acceder a él y, evidentemente, hay que priorizar qué cerramos y qué no, siempre y cuando tenga una repercusión social. ¿Por qué? Porque si entramos a nivel de gestión turística, que luego Ramón nos contará en el magnífico ejemplo que tenemos del itinerario cultural europeo, no todo recurso cultural, como es el arte Rupert, es susceptible de convertirse en producto turístico y, por lo tanto, hay que marcar una serie de pautas. Dentro de estos acondicionamientos de acceso, evidentemente, lo primero es que hay que preservar la integridad del bien, hay que usar técnicas adicionales, se establecen cuáles son, en nuestro caso, en el 95% de los casos, es la técnica de piedra en seco y, si no hay, no se puede realizar un acondicionamiento de acceso si no hay previsto un cerramiento, es decir, no se va a poner en valor o hacer visitable un enclave con arte rupestre sin un cerramiento. Dentro de las conservación directa y preventiva, pues tenemos todas las que hemos comentado anteriormente esta mañana, pero nosotros establecemos las directas y las indirectas. Dentro de unas de las directas hay que establecer primero la identificación de las patologías y quiénes tiene que establecer, en este caso, un arqueólogo y un restaurador especialista, cuáles son los criterios de procedimiento de intervención, qué tienen que estar justificados mediante informe técnico y evidentemente todo ello tiene que estar autorizado por la Dirección General Competente en materia de cultura que en este caso somos nosotros. Pero al mismo tiempo también hay que prever en ese proyecto de intervención un seguimiento y monitorización del mismo con unos calendarios y unos protocolos. Aquí los protocolos los marca el Instituto de Valenciana de Cultura y Restauración, Rafa Martínez Valles ha hablado antes que yo esta mañana y también tienen que establecer todo el tema del mantenimiento. Aquí os pongo dos diapositivas unas con todas las patologías de origen antrópico documentadas en nuestro territorio donde podéis ver desde piqueteado, grafitis, espolio, falsificación, grabados, repasados con tiza o por ejemplo en este caso las de origen natural pues como las coladas, las costras, la sociedad, la meteorización, el agrietamiento del soporte, hongos, etc. Pero como de eso ya ha hablado Rafa yo simplemente paso a otro elemento importante de nuestra gestión. Lo importante de nuestra gestión son las medidas preventivas y de actuación frente a incendios forestales. Aquí hay un apartado exclusivamente dedicado a esto trabajando también codo con codo con AMUFUR, con la Asociación de Municipios Forestales y por lo tanto aquí y también basándonos y guiándonos con la práctica ya establecida por la región de Murcia que también han sido pioneros en ese sentido. Entonces establecemos dentro de las medidas de prevención hemos contactado y formado a los agentes medioambientales para que ellos nos ayuden a esa supervisión de los enclaves con arte ropestre. Hemos contactado con ellos para agilizar las autorizaciones por parte del medioambiente para poder hacer esa limpieza y ese desbroce de la zona. También incluso para los cerramientos cuando son las temporadas de menor riesgo de incendio para el tema de establecer los cerramientos por si tenemos que soldar etc. evitar la generación de chispas y además no abandonar el lugar hasta dos horas pasadas después de la última vez que se ha encendido y que se ha tramitado o se ha generado una chispa. Protocolos de actuación frente al incendio evidentemente también tenemos un servicio de presidencia de la sanidad valenciana que se encarga de todo el tema de los incendios y hemos hablado con ellos y se ha creado una brigada una comisión para este tipo de actuaciones frente al arte rupestre y además como un claro ejemplo de colaboración entre administraciones no solamente con los municipios y ayuntamientos. Para ello hemos facilitado la ubicación de enclaves con arte rupestre de la zona afectada en el caso de que se haya producido un incendio también estamos en colaboración con el SEPRON y con la Policía Autonómica y hemos formado tanto al SEPRON a la Policía Autonómica y a los agentes medioambientales en dónde está el arte rupestre qué hacer cómo actuar y cuáles son las cosas que pueden afectarle directamente y cómo prevenir ese posible incendio. Evidentemente hemos generado también un protocolo de actuación tras las emergencias el inicio del expediente las diferentes fases verificación información actuación y seguimiento y estamos estamos en la creación de una carta de riesgo con todos los datos actualizados porque es el objetivo inmediato. Además de esto evidentemente en cuanto al tercer apartado es sería el de investigación y documentación en territorios y estamos uno de los debes que todavía no nos ha dado tiempo a hacer pero que estamos preparando ya la contratación para poderlo desarrollar en 2021 es la creación de esa guía de buenas prácticas una guía de buenas prácticas que si bien en el plan de gestión ya planteamos las escalas de aproximación al estudio del arte rupestre tanto milimétrica como métrica como kilométrica cómo deben de ser el procedimiento para obtener los permisos de las actuaciones arqueológicas en las escalas con arte rupestre qué afecta o cómo debe ser la arqueología extensiva o la arqueología intensiva cuáles son las medidas de conservación durante las labores de documentación en esos enclaves como el protocolo para la toma de muestras y analíticas que está publicado un protocolo de actuación básico pero queremos desarrollarlo mucho más con esta guía de buenas prácticas y qué hacer cuándo y cómo y dónde el seguimiento y la excavación arqueológica en lugares con arte desde este punto de vista otro apartado que desarrollamos es las intervenciones de puesta en valor establecemos categorías de sitios con un perimetral directamente un semi de la propia valla el bien luego los de acceso restringido por lo tanto los primeros abiertos son autovisitables los de acceso restringido que solamente podrán acceder para temas de mantenimiento y para temas de investigación por la dificultad del mismo o por la debilidad en cuanto al propio arte por su estado de conservación los cerrados que simplemente son aquellos que tienen una valla perimetral y que solamente se puede hacer mediante visita guiada y a partir de ahí establecer también hemos establecido los protocolos de seguimiento y monitorización de cada uno de ellos los proyectos de puesta en valor están definidos como deben de ser por lo tanto cuáles son los requisitos mínimos siempre tienen que tener un especialista en arte rupestre están obligados a presentar también una cartelería con un carácter es decir con unos elementos informativos y de contenidos en modelos estandarizados los nuevos cerramientos solamente serán aquellos en los que haya un compromiso de apertura al público si no no se van a cerrar también tiene que contemplar la limpieza pero claro no sin el estudio previo por lo tanto sin autorización en caso de la sustitución de vallados están ya establecidos que criterios cuando se pueden sustituir Rafa os ha presentado por ejemplo el tema de la cova de la araña esta mañana con la diferente evolución de los cerramientos donde se ha sustituido al final el de visera por uno por uno perimetral cuáles son los criterios para la difusión y desde ese punto de vista qué es lo que debe aparecer en cuanto a difusión dificultad media no media tipo de calzado grupos mínimos grupos máximos prohibido acercarse no acercarse dejar mochilas fuera etcétera etcétera y evidentemente se priman proyectos integrales con propuestas de difusión porque no podemos olvidarnos de esa otra pata como es las difusiones de ese arte para que la sociedad civil se sienta representada en cuanto a las interpretaciones de los sitios tenemos aquí también marcamos la cartelería la marca de identidad el uso de nuevas tecnologías los itinerarios como deben ser los centros de interpretación y museo también la protección y autoprotección y la valoración turística somos totalmente partidarios de la gestión turística del arte rupestre pero no todo vale y por lo tanto a través de este plan de gestión intentamos marcar esas pautas como voy ya acercándome al final una de las cosas que no puedo dejarme de incorporar o de hablar y que creemos que es uno de los grandes aportes de este plan de gestión son las actuaciones formativas sobre el medio social tenemos que hablar y tenemos que conseguir que este arte rupestre se incorpore dentro de la educación formal es decir tanto en las escuelas como en todos los planes de estudio a todos los niveles primaria secundaria e incluso bachillerato evidentemente con contenidos y propuestas educativas hablar de difusión científica y transferencia del conocimiento no lo podemos olvidar es lo que estamos haciendo pero también tenemos que acercarnos a la sociedad tenemos que acercarnos a los vecinos que tienen ese arte en su término municipal no nos hemos olvidado y hemos potenciado y seguimos haciéndolo a la formación y a la sensibilización de los cuerpos de seguridad y otros colectivos públicos y privados porque como hemos dicho el SEPRONA la policía autonómica los agentes medioambientales porque son los que nos pueden ayudar total y absolutamente a ese seguimiento con utilización e información del estado actual del arte y ha sido un éxito arrollador evidentemente también estamos trabajando un codo con codo con turismo ¿para qué? para que todas todas esas turismo etcétera todos esos recursos que ellos tienen nos puedan ayudar a esta gestión turística desde el punto de vista de legislación y protocolos evidentemente el objetivo es crear esa conciencia territorial unitaria y esa conciencia territorial unitaria tenemos que conseguirla de diferentes formas las diferentes administraciones las diferentes leyes los diferentes ámbitos dentro de la propia administración medioambiente turismo cultura vayan de la mano una mayor regulación de control de usos y de cambios de uso de esos sitios activar los protocolos y en las medidas de control y evidentemente por supuesto incentivar medidas de investigación conservación y puesta en valor quizá lo más importante es impulsar esos programas de concienciación ciudadana y de cooperación e información con todos los organismos vinculados a la promoción y desarrollo económica del territorio dentro de ese aspecto quizás desde la gestión territorial nosotros intentamos abogar o abogamos por los parques culturales actualmente tenemos uno único que es el el valletor tagasulla no con la figura de Aragón que es una figura propia nosotros es un BIC con la categoría de parque cultural tenemos lanzados dos más uno que es el macizo del caroch y otro que es la montaña de Alacant estamos desarrollando todos los el inventario tenemos ya las propuestas de BIC de entornos de BIC de todos los juntos de la terapuesta de la Comunidad Valenciana hemos sacado una línea de subvenciones para que los ayuntamientos realicen esas complementaciones y redacten esos planes especiales de protección y que los incorporen por supuesto a sus catálogos de protección y en dos años la verdad es que hemos conseguido al menos para la provincia hemos sacado ya 86 municipios que están redactando catálogos por supuesto y algunos de ellos planes especiales dirigidos al arte rupestre tenemos que establecer dentro del programa de actuación territorial uno de los puntos importantes es esas perspectivas de futuro realistas ahí potenciamos los planes directores y hemos generado una nueva modalidad de que es el plan general de investigación vinculado a los BIC y en este caso al arte rupestre y unos planes directores específicos tanto a escala local como a escala puntual y dentro de ese de este programa de actuación el elemento básico fundamental es ese fortalecimiento de las instituciones y los grupos de interés instituciones todos todos nos tenemos que implicar en la tutela y en la gestión en una mayor inversión la autonómica la nacional la provincial la local y en intentar generar ese producto turístico controlado y bien y bien porque puede ser una realidad y de hecho Ramón nos contará el literario cultural europeo y es una realidad y también tenemos que implicarnos en que las comunidades locales se sientan identificadas y se sientan que formen parte de todo este proyecto tanto a nivel por lo tanto potenciando la concienciación potenciando la difusión y desarrollando convirtiéndolo en un factor de desarrollo sostenible quizá tenemos que generar ese documento marco ese documento marco que es hacia donde vamos tenemos el documento estamos trabajando solo a nivel de comunidad valenciana esperemos que el resto de las comunidades también estemos ahí el martes lo veremos para que esto sea una realidad evidentemente tiene que tener una revisión continua no podemos parar tiene que haber una coordinación y cooperación entre todas las administraciones en nuestro caso a nivel autonómico entre lo local lo provincial lo autonómico y lo nacional tenemos que conseguir una mayor participación si no estamos perdidos tenemos que hacer el seguimiento de las medidas tenemos que hacer la evolución de los objetivos con indicadores claros quizás ahí la guía de buenas prácticas nos puede ayudar y tenemos que elaborar un informe bianual y de hecho ya lo tenemos contratado para que en 2021 eso empiece a ser ya una realidad pero claro ¿cuáles son los nuevos retos? los nuevos retos para este tercer decenio del ARAMPI pues algo que todavía por desgracia no es fluido como es que la cooperación con las diferentes consolidadas en comunidades autónomas sea una realidad consolidar los cambios del funcionamiento del consejo del ARAMPI que todos aprobamos en la reunión de Valencia del año 2018 redactar ese plan de gestión del ARAMPI ese plan de gestión del ARAMPI no puede esperar más no podemos estar 20 años más es más ni siquiera dos sin tenerlo tenemos que consolidar los proyectos de divulgación para lograr una mayor valoración social del arte urbeste del arco mediterráneo en sus respectivos territorios esa gestión turística creo que puede ser una de las formas de consolidar estos proyectos tenemos que crear ese interinario del arte urbeste ese mapa que tienen ustedes de aquí en la derecha se generó el año 98 con la candidatura y eso cada uno de los triangulitos que allí son centros de interpretación del arte urbeste en cada una de las comunidades autónomas pero todavía no tenemos ese interinario creado no lo tenemos creado de forma que la gente que entra en Aragón a visitar el arte urbeste del ARAMPI no sabe que lo tienen en Castellón o que lo tienen en Alcoy o que lo tienen en Murcia es decir es tan sencillo para ello también debemos crear una marca que es la marca Territorio ARAMPI y que espero que el martes que el martes en la reunión del CARAMPI la comunidad valenciana se comprometió que presentaría dos propuestas ya las tenemos en colaboración estrecha con turismo de la Generalitat Valenciana y esperemos que por lo menos ese último punto si lo consensuamos el martes ya empieza a ser una realidad para que a nivel de cartelería difusión etcétera ya alguien vea que existe una cosa que se llama Territorio ARAMPI con una marca propia y sin más a nivel de conclusión uy esto se me ha ido se me ha ido de mano simplemente quería contaros eso que la gestión del arte es algo totalmente difícil algo que no acaba en el que debemos colaborar todo y un paso fundamental para ello sería que ese plan fuera una realidad el camino continúa y gracias por vuestra paciencia espero no haberos aburrido mucho y ahí tenéis mi email por si alguien quiere conectar algo no tiene tiempo a preguntar o no se atreve muchísimas gracias no se atreve